Voy a cantar un corrido Con su permiso señores Para hacer honor a un gallo Aquí traigo estos renglones Oriundo de Juchatengo Tierra de hombres valedores En el rancho Las Tranquitas Era un 26 de agosto Del año 54 Sus padres llenos de gozo Tio Chefo dijo a Tia Juana Nació el mero Chacaloso En casa de Albinos Ríos Desde pequeño fue criado Lo enseñaba a su padrino Cómo agarrar el arado Cuando tenía 17 Leónzo estaba preparado En el año 83 A Reinalda conoció Era el amor de su vida Y con ella se casó De policía preventivo En la ciudad trabajó Acostumbrado a luchar Leónzo nunca se rindió Era feliz con Reinalda Tres hijos Dios le mandó Un varón y dos mujeres Así es como sucedió Un tiempo se fue Un tiempo se fue pa'l norte Porque quería progresar En California y Kentucky A León vieron trabajar La construcción y cocina Nunca se supo rajar Era un hombre muy alegre De sombreros y señor Con sus guaraches cruzados Por su pueblo se paseó Con la danza de los viejos A su gente le sirvió Adiós Adiós mi nuera querida La vida no me alcanzó Te encargo Te encargo mucho a Eloisa Nieta de mi corazón Adiós también a mis hijos Nunca olviden al viejón Te encargo mucho a Eloisa Nunca olviden al viejón Si yo no lo quiero